Y ahora me gustaría tocar la canción de los mitos Luces Todos los caminos que a ti me acercarán Y otros me despertarán Y el Señor de amor y paz Quiero tenerse siempre a mi rato Juntos llenos de amor sin vile Y pensaremos con vos de nuevo Vénate a mí Vénate a mí Vénate a mí Luces Llamaré a tu ciudad Y camino Que si luz brillará Tu sueño se transformará En mucho en tu realidad Quiero tenerse siempre a mi rato Juntos llenos de amor sin vile Y empezaremos con vos de nuevo Vénate a mí 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 El camino de aquí se acercará El camino de aquí se acercará El camino de aquí se acercará El camino de aquí se acercará